Hola que tal, saludos, maqueta de las vértebras lumbares Materiales Un pedazo de hule espuma O pueden sustituirlo por foamy o goma eva blanco Una tabla gruesa de 14 x 14 cm forrada de papel Alambre de 60 cm Pija de madera Y las plantillas de las vértebras lumbares Son tres plantillas de tamaño carta que se las voy a compartir en la descripción del video Para que las descarguen e impriman en hoja de cartulina u opalina Comenzamos En el centro de la tabla atornillamos la pija Sin apretar Amarramos un extremo del alambre a la pija Apretamos Y acomodamos en vertical el alambre Esta será la base de nuestra maqueta Cuerpos vertebrales Impresa las plantillas Recortamos los cinco rectángulos Ahora recortamos los diez óvalos Los óvalos tienen un margen alrededor En este margen realizamos cortes Y las doblamos hacia abajo Serán pestañas para pegar Con los rectángulos Formamos aros Pegamos un óvalo sobre un aro Con las pestañas pegadas por fuera Y tapamos con otro Estos serán los cuerpos vertebrales lumbares Cada uno conforma una vértebra lumbar Así con todos los demás Apófisis lumbares En la tercera plantilla Recortamos las cinco piezas Que tienen forma de V Tomamos una pieza Doblamos Doblamos por la mitad El extremo inferior Y pegamos En la primera línea Doblamos las cintas Hacia afuera En la segunda línea Doblamos hacia adentro Ambas cintas En la tercera línea Doblamos hacia afuera Y en la esquina Y en la esquina De la segunda línea Pegamos por dentro Solo en la esquina Esta es un apófisis De la vértebra lumbar Así Continuamos con las demás Las orillas de las apófisis Las pegamos por detrás Y en los costados De cada cuerpo vertebral Así Continuamos con las demás Estas láminas Se llaman apófisis Y el centro de esta Se llama arco vertebral Por donde pasa La médula espinal Disco Disco intervertebral En el hule espuma O en la hoja de foamy Trazamos dos veces La circunferencia De la vértebra lumbar Cinco Una vez la vértebra lumbar Cuatro La vértebra lumbar La vértebra lumbar Tres La vértebra lumbar Dos Y la vértebra lumbar Uno La recortamos Estos son los discos Intervertebrales A la lumbar cinco Le pegamos un disco Abajo Otro arriba En las siguientes vértebras Pegamos el disco Que le corresponde Solamente Por encima Estos discos Intervertebrales Son como Almohadillas Gelatinosas Que separan Las vértebras Una de otra Funcionan Como amortiguadores Durante las funciones Cotidianas Como caminar Correr Sentarse Inclinarse Girar Etcétera Además Permite la flexibilidad De la columna Armado En el alambre Clavamos la vértebra Lumbar cinco Y la pegamos A la base Después La cuarta Lumbar La tercera La segunda Y la primera Que las apófisis Queden alineadas Por detrás Vértebras Lumbares Vértebras El esqueleto humano Contiene cinco Vértebras lumbares Denominadas L1 L2 L3 L4 Y L5 Se encuentran En la parte inferior De la caja torácica Y en la parte superior Del sacro Y la pelvis Están compuestas De un cuerpo vertebral Parte posterior Se encuentran Las apófisis Y entre cada Vértebra lumbar Un disco Intervertebral Así nos queda armada La primer parte De las vértebras lumbares Que componen La columna vertebral Ya saben Las plantillas Las encuentran En la descripción Del video Para que las descarguen Bueno Espero les guste Compártanlo Comenten Suscríbanse De verme un like Y hasta el próximo tutorial Bye